Monísimo Me has olvidado, me has engañado Hoy que me encuentro aquí en Terrejas Cuando me cuentan tus aventuras con otros hombres ahí en mi hogar Yo no lo creo ni lo creeré Me es imposible que eso sea cierto Si tú lo has hecho mejor te va, porque si salgo te va a pesar Si has engañado a otros hombres De mí no te burlará Si el mono sabe en qué palo trepa, te equivocaste de palo petra Allá voy Quíndeme del palo petra, pa' que no seas sinvergüenza Quíndeme del palo petra, pa' que no seas sinvergüenza Cuando yo me enamoré de ti, yo no pensaba que eras así, nene Quíndeme del palo petra, pa' que no seas sinvergüenza Eres tan fea y coqueta, vacila más que mi orquesta, nene Quíndeme del palo petra, pa' que no seas sinvergüenza Y, como, y, como, y, como, como, ay Bum, rico Me has te olvidado, me has te engañado Hoy que me encuentro aquí entre rejas Cuando me cuentan tus aventuras con otros hombres ahí en mi hogar Yo no lo creo ni lo creeré Me es imposible que eso sea cierto Si tú lo has hecho mejor te vas, porque si salgo te va a pesar Si has te engañado a otros hombres, de mí no te burlará Si el mono sabe en qué palo trepa te equivocaste De palo petra ya voy Quíndeme del palo petra, pa' que no seas sinvergüenza Quíndeme del palo petra, pa' que no seas sinvergüenza Cuando yo me enamoré de ti, yo no pensaba que eras así, mamá Quíndeme del palo petra, pa' que no seas sinvergüenza Eres tan fea y coqueta Vacilan más que mi orquesta, nene Quíndeme del palo petra, pa' que no seas sinvergüenza La salsa en Cartagena se baila en el barrio Bras de Leso El Paraguay Daniel Demetre Y en el Miquí Pura sabrosura Por debajito compay, por debajito Anda Por debajito, ahí nomás